Hola muy buenas chicos y chicas, que tal, como va, bienvenidos una vez más a vuestro canal Hoy nos encontramos aquí con Planet Coaster, la primera aventura que vamos a subir Bueno, subimos una antes, pero era en plan, a ver, conocer un poquito el juego Ahora vamos a jugar en serio, vamos a jugar en modo carrera Y en el segundo capítulo, porque primero ya me lo hice, estaba super enganchado, vale, para ver como era El segundo capítulo se llama El despertar de la criatura Vamos a iniciar un nuevo escenario Bueno, pues comenzamos, El despertar de la criatura Mira, los rumores de que los ingenieros estaban muriendo asustó al personal de este parque Lo que provocó que se pusiera recientemente a la venta Su atractivo precio presenta una oportunidad irresistible Contrata nuevos empleados, completa la construcción del parque e ignora los informes que avisan de extraños ruidos subterráneos Seguro que ni nada de lo que preocuparse Bueno, vamos a ver si es verdad Continuar Muy bien, el despertar de la criatura, fácil, contrata a dos vedeles Construye dos atracciones Perfecto, no está mal Mira, aquí es verdad, aquí un pulpo Cierto, tío, pues coño, es muy visible, tío Para que digan que no Que es solamente rumores, ¿sabes? El nivel medio contrata a dos mecánicos y construye cinco atracciones No se ve muy difícil Y es difícil, contrata a dos animadores y atrae a mil visitantes La verdad es que no se ve muy difícil, ¿eh? Notificaciones Hay mucha basura en el parque Procura que haya papelera suficiente Ya empezamos mal Ya empezamos mal Vale Vamos a acercar lo que es Directamente a la entrada Esta se supone que es la entrada, ¿no? A ver, vamos a ver Por aquí hay más A ver, a ver, pa, 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 pa No me pierdas A ver, qué coño Qué coño es esto, tío Y ahí no se baja directamente a la criatura Porque parece que se lo van a comer vivo Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Aquí tenemos un camino ¿Y qué cojones es esto? A ver Estadística del edificio Vale, parece que es un punto de información Esta tía es una viejuna, ¿no? Es un poco viejuna Creo que le voy a despedir Dice Pensamiento de los visitantes 43% Los pases prioritarios son para los incautos ¿Cuánto vale el pase prioritario? Eh, pa, 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 pa Ingresos del mes anterior Esto nada Ventas perdidas en el mes anterior Cero ¿Vale? Tenemos un presupuesto de 10.000 Con lo cual sí que es posible Lo que es hacer Una construcción de tres atracciones Tengo miedo Porque me da a mí De que cuando haga lo que son Las instalaciones en el parque Este monstruo que está aquí O este pulpo O topus O como es coño se diga Nos va a destruir las atracciones Creo yo que va a tener relación O va a hacer que tiemble el suelo Y las atracciones van a empezar a decaer A ver Hay mucha basura en el parque Procura que haya papeleras suficientes ¿Vale? Vamos a empezar a poner papeleras Porque no me paran de llegar avisos de esto Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Que tanta peña ¿Esto qué significa? ¿Que el parque está cerrado? O... A ver A ver esta muchacha que dice Datos de la atracción Me quiero subir al de Kraken Lair Pero qué coño Qué atracción, tío Ah, mira Los cochecitos Coño, yo me acuerdo Cuando era pequeño En el Tivoli World En Málaga Recuerdo que me monté En un coche de estos Que iba por todo el parque de atracciones Y al final del recorrido Nos hacían la típica foto Montados en el coche Todo el mundo con cara de gilipollas Pero bueno Parece que es la única atracción que hay, ¿no? Aquí lo suyo sería Poner una montaña rusa Acojonante Vale, súper acojonante Para que los turistas Pasaran por encima De los Topus Sería la puta polla Vale, pues Vamos a empezar a construir A partir de aquí Bueno, perdona Y vamos a poner papeleras, ¿no? Vamos a poner algunas papeleras Gestión del parque Montaña rusa Atracciones Tiendas e instalaciones A ver ¿Dónde estaban las papeleras? ¿Decoración? ¿Puede ser? Eran decoración Sí, vale Papeleras Estamos en un estilo pirata Con lo cual vamos a poner Papeleras de barril Vamos a ir poniendo Por todo el recinto Aquí vamos a poner una Pues mira Donde más mierda hay No puedo poner papelera Normal que haya Tanta mierda, tío Si es que no se puede Poner papelera, coño A ver O será por la cuesta Directamente, no lo sé Vamos a poner otra aquí Aquí tampoco me deja Es la cuesta Parece que es la cuesta La que no me deja Coño, que de peña A ver Aquí sí que me dejaría Poner una Pero aquí estamos Directamente en la cola Vamos a ponerla aquí Está muy chula La barandilla, ¿vale? Porque fijaros Que el motivo del parque Es La temática del parque Es pirata Y la barandilla Tiene una especie De garcio aquí Está Bastante chulo Vale Pues Y otra aquí Al fondo No sé ¿Qué coño? No sé, tío Vale, aquí mismo Y aquí vamos a poner otra Y aquí está el octopus ¿No? Supongo, sí Vale Papeleras Ahora vamos a contratar A dos vedeles Para que empiecen a limpiar Lo que es el parque Vamos directamente A gestión de parque Vamos a personal Vamos a contratar dos Y ya creo que con esto A ver, ponte ahí Vamos a contratar el primero Los putos árboles no me dejan ver Y vamos a contratar al segundo A ver Esto, por ejemplo Vamos a contratarlo Vamos a poner ¿A qué? Vale, objetivos Contrata dos vedeles Perfecto Construye dos atracciones Vale ¿Qué podemos poner? También tenemos que contar Con el dinero Que nos está generando El parque Que ahora mismo De 13.000 Empezamos con un margen De 10.000 Con lo cual Sí que podríamos Poner dos atracciones más Vamos a ir subiendo El camino El camino este ¿De qué color es? ¿Ese es lila? No la quiero cagar Y poner un camino Que sea diferente A este ¿No? No No sé cuál es, tío Es que yo que sé No quiero cagarla Este Este es A ver ¿Puede ser? A ver Un momento No Es más oscuro, tío Es mucho más oscuro A ver ¿Qué camino puede ser? Es un camino mucho más clarito Este no tiene pinta ¿Será este? No El motivo es diferente Este tampoco es Este Vale, perfecto Ya lo tenemos Vamos a hacer aquí Una especie de círculo Aquí Bueno, pues vamos a hacer aquí Un aseo ¿No? Antes de la atracción Lo que vamos a hacer Es un aseo Para que la gente Esté tranquila Y pueda Orinar Cagar Y todo lo referente A el cuarto de baño Aseos piratas Aseos de cuentos de hadas Aseos planet O casetas de aseo Vamos a hacer un aseo pirata ¿No? Vamos a ponerlo Así Perfecto Así Un poquito más Centradito Aquí Aquí dejamos un hueco ¿Vale? Porque aquí voy a hacer Una pequeña decoración Voy a poner Lo que son cañones Voy a poner unos bancos piratas Para que la gente Esté cómoda Y el parque esté Muy Muy logrado En plan Ambiente ¿No? Que está ambientado Podemos poner un par de piedras Así tipo pirata Una aquí Otra que sea diferente Una más grande ¿No? A ver si hay una más grande Aquí Perfecto Así queda bastante ambientadito Otro aquí Y otro banquito Aquí Ya se está sentando la gente Parece que está Estaban cansado Y vamos a poner por aquí También papeleras Para que luego no digan Que el parque no se cuida No sé si poniéndola detrás Justamente en el jardín Las papeleras La gente va a tirar ahí La mierda O directamente Hay que ponerla en el camino La verdad es que no me queda Muy claro este concepto Pero lo voy a poner detrás Directamente en el jardín Para que no obstaculice Lo que es el camino A la people ¿No? Una aquí Otra Vamos a poner aquí Otra aquí Y otra aquí Podemos poner aquí Un pirata en alerta Aquí ambientando un poquito El cotarro Lo que es el establecimiento Y aquí podremos poner Una jaula colgante pirata Molaría un huevo Tío Molaría muchísimo ¿Eh? Vale Pues ponemos aquí La jaula colgante pirata Y el piratilla Y vigilando Vale Pues esta parte está decorada Aquí deberíamos de poner también Vamos a poner aquí Dos o tres banquitos también ¿No? Eh Le podemos dar a modo pause Mientras Mientras que estamos en modo creativo Para que Los clientes Se tranquilicen un poco Y no me den tanto por saco Vamos a ir directamente de nuevo A tiendas, instalaciones Vamos a ir a Papeleras No En decoración Perdona Decoración Bancos Y Papeleras Yo supongo que en este modo carrera Lo que son los bancos y papeleras Que veo que tenemos muy poco Contra vayamos avanzando Imagino que se irá Eh Llenando de De nuevos iconos ¿No? De nuevos ítems ¿No? Vamos a poner uno aquí Y otro Pues aquí También deberíamos ir pensando Decorar esta parte de aquí O esta zona de aquí Lo que pasa que no sé todavía Si voy a poner atracciones en esta zona Con lo cual Vamos a esperar un poco Y ahora vamos a abrir un poco El campo de visión Porque vamos a poner Una tienda directamente De No sé si quitar El modo pause Lo voy a poner 40% de la gente Cree que de Kraken Lair Merece la pena El precio Y el 38% Parece que la cola De Kraken Slayer Es rápida Vale Vamos a ver el precio Directamente ¿Qué precio tiene esto? 24 pavazos 24 pavazos Y la gente cree que es barato Pues bueno Espérate No te preocupes Vamos a ponerlo a Vamos a poner lo que te digo yo Vamos a probar con 30% Y si sigue creyendo que la gente Que es barato Pues oye Encantado de la vida Vamos subiendo el precio Tal cual Tal cual nos digan Vamos a continuar por aquí Entonces estábamos con los aseos Vamos a crear Esta zona La adquiere más que nada De ocio Entonces lo que voy a poner aquí Es una Una tienda de bebidas ¿Vale? Tienda de bebidas ambientada En la piratería Vamos a poner esta Que parece más o menos ambientada Vamos a darle la vuelta Eh Aquí Perfecto Tío Perfecto Y aquí No sé si darle un poquito De margen o no Es que tampoco quiero Que la cosa sea tan regular Es decir Todo muy céntrico Muy Me gustan más los parques De atracciones Y alborotados No que tú digas Hostia, voy para allá Y me pierdo por aquí Y salgo por allá ¿No? Y eso es lo que quiero hacer Os quiero pretender Vamos a ponerla aquí Vamos a abrirla ya Esta se supone Que es una tienda de bebidas Vale Y ahora evidentemente Una tienda de comidas Notificaciones Los visitantes creen Que Autos es un chollo O sea, siguen creyendo Que Autos es un chollo A 30 para base Bueno Pues los visitantes O están muy locos O no sé qué les pasa Vamos a subir el precio Vamos a poner a 35 Chavales 35 para base A ver qué os parece Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En el siguiente vídeo Continuaremos con la construcción Del parque Pondremos nuestras dos Primeras atracciones Y así habremos superado El nivel fácil Que nos pedían dos atracciones Y contratar a dos vedeles Creo que era Solo nos quedarían ya Superar el nivel medio Y difícil Así que nada Un abrazo No me falléis Y nos vemos en el próximo capítulo Chao Aleluya 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 El Señor De su Espíritu